¡Suscríbete al canal! Ahora de huésped. La verdad, vine a que me atiendan, nada de juego, a divertirme. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Que él llegue y que sea el invitado, la verdad, me pone muy contento. ¿No viste cómo lo abracé? Mi amigo el turco. ¡Vale! ¡Lo amo con locura! ¡Jampi! ¡Jampi, qué hace de bol***! ¡Me encanta! Chicos, nos reciben de 10. Se ponen muy contentos de vernos. Muchos abrazos con todos. Buena onda. Viene con buena cara, ¿eh? ¡Cambió todo! ¡Se fue lo de los 10! ¡No sabés lo que te hiciste! ¿Qué pasa con la familia? ¡La mierda de India! ¡Está destruida! Y que venga gente nueva y que te traigan otras energías y que tengan otras cosas que dicen, que me parece maravilloso. ¿Qué pasa, papi? Mira que te hagan tatuajes. ¡No, sí! ¡No, no! ¡Sí! ¡Oh, ya! Me gusta que este hotel están viniendo todos mis amigos. ¿Será que los que no eran mis amigos no quieren venir? ¡No, no, no! Había dos cuentas, te había dos. ¡No, igual! ¡Ahí, había dos cuentas, te había dos cuentas! ¡Algo raro oír! ¡Martín! ¡Pero, si liga, Martín! lo veo solísimo lo veo desesperado por cariño que habrá hecho para quedar tan solo me hiciste descubrir algo que nunca había sentido antes en mi vida hay mucha gente linda que quiero volver a ver y me parece que está bueno visitarlos para darle esa fuerza que necesitan estos últimos días y venimos con el turco en son de paz y atraer un poco de alegría y de risas y de pasar